¡Hola Ulita! Hoy vengo muy contenta con una nueva colaboración. Es la primera vez que colaboro con esta página y me ha gustado un montón. Tiene cosas súper chulas. ¿Quiénes son? Pues son Beth Park y me ha encantado. Contacté con ellos y han querido colaborar, así que encantada. ¿Qué tienen en Beth Park? Pues muchas cosas y unos precios súper buenos, que es lo más importante. Es que tienen de todo. Moldes de resina, avalorios... Bueno, como siempre, es que tienen muchas cosas y me ha costado hasta elegir, porque todo me gustaba. La comunicación con ellos, excelente. Enseguida me contestaron, enseguida hice el pedido y bueno, es que me ha llegado también rápido. O sea, todo muy muy bien con ellos. La verdad que la primera toma de contacto con ellos me ha gustado mucho y eso es muy importante, así que os lo recomiendo. También me ha dejado un descuento para vosotros, ¿vale? El descuento, el código descuento es ND3OFF, ND3OFF. Lo dejaré escrito por aquí para que, bueno, pues como son letras y números no se os olvide. ¿Y qué descuento es? Es un 3% de descuento para todos mis seguidores. Así que compráis algo, ponéis el descuento y el 3% para vosotros. Oye, es de aprovechar. Y ahora os enseño, bueno, antes de enseñaros, os digo que siempre os dejo en la caja de información toda la información, ¿vale? Tanto el código de descuento como la página directa a ellos, el enlace directo a ellos y también los enlaces a los productos que me han enviado para esta colaboración. Así que no hay problema porque todo lo dejo ahí. Y ahora sí, os enseño lo que tengo. Aquí está el paquetito. Como veis, bueno, yo lo he abierto ya, pero venía muy bien empaquetado, muy bien puesto, con su papel de burbujas y todo. Bueno, os voy enseñando las cositas, que son unas cuantas, la verdad que me ha gustado mucho. Y os voy enseñando las cositas. A ver, mirad, aquí me he pedido una cajita con anillas de colores. Viene también en su bolsita, muy bien protegido. Y la verdad que tenía ganas de esta cajita. Son anillas de colores, viene todo bien puestecito. ¿Veis? Algunas se han mezclado, que claro, se traspasan. Vienen ya como preabiertas, mirad. Y las hay azules, verdes, moradas, rosas. Otro tipo de rosa. A ver, que es que se me han quedado aquí y no estáis viendo nada. Mirad. Otro tipo de rosa, otro rosa más claro. Hay unos verdes, el negro. Y me ha encantado. Bueno, también quería haberme pedido cadena de colores, pero la cadena de colores no la he encontrado. O yo no he sabido buscarla. Sí que había algún modelo, pero era como muy estrecho, no sé. Y yo quería cadenitas de colores para combinarla. Pero bueno, para otra vez era. Está muy bien la caja, ¿eh? Sobre todo mirad que ya viene así, lo puedes guardar directamente. Bueno, después me he pedido un básico. Este troquel de estrellas, ¿vale? Que es que no tenía ninguno. Y me he dado cuenta, digo, oye, pues los troqueles de estrella siempre vienen bien. Además, mirad, vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho tamaños. Y digo, bueno, pues me lo voy a pedir porque tenía ganas del trocler de estrellas. Luego me he pedido. A ver. Esta de aquí. Que son para hacer llaveros, ¿vale? Los enganches para los llaveros. Mirad qué cosa más bonita. Son en dorado, porque yo en dorado es que no tengo nada. Y mirad, son de mosquetón. Se abren y cierran así. Y es que son una monada. Es un corazón como moderno. Y luego también vienen sus propias anillas. Que también me ha gustado mucho porque son muy gorditas las anillas estas. Mirad qué gorditas son. Mirad qué gorditas son. Mucho más gorditas que, por ejemplo, las que vienen aquí. Así que no sabía que venían las anillas estas. Y oye, pues me ha gustado, la verdad. Además son del mismo color. Y el paquetito, como veis, viene bastante lleno. ¿Cuánto entraba? 50. 50 mosquetones para nuestros llaveros. Me parece muy, muy, muy chulo. Vale, pues esto también me lo pedí. Luego me he pedido un paquetito de chans navideños. Mirad qué monada. Y estos entran... No, estos no lo pone. Pone un set. Y son súper chulos. Mirad. Yo tengo alguno de Navidad en color plata. Pero son sin color. Y estos tienen sus propios colores. Mirad. La campanita. La luna. Otra campanita de otro color. Mirad. Un árbol de Navidad. Otro. Es que vienen muchos modelos diferentes. Yo creo que no viene ninguno repetido. Mirad el copo de nieve. Qué bonito con los... Con los brillos. Es que son una monada. Mirad. El bastón. Un muñeco de nieve. Una manopla. Un rosquito. Otras campanitas de otro modelo. ¿Veis? Que no son iguales. Un Papá Noel. Un regalo. El regalo es divino. Da pena hasta usarlo. A mí estas cosas... Luego me da pena usarlas. Porque digo, es que si lo uso ya no, no tengo. Soy un caso. Mirad. Más botas. Otro arbolito que como veis es diferente a este. Otro tipo de árbol. Aquí la palabra Noel. Otro árbol que es totalmente diferente. No sé. Hay muchísimos modelos que podéis tener un montón. Y además de diferentes tamaños. Me ha encantado, la verdad. Este pack me ha encantado. También para nuestros llaves. Bueno, lo voy a guardar aquí. Porque se pueden perder. Y mirad. Uy. Mirad lo bien empaquetado que viene. Estas bolsitas son súper gorditas. Están muy bien. Bueno. Pues aquí el paquetito. Y luego ya lo que me he pedido son moldes de resina. ¿Vale? El primero es este. Que yo pensé que era un poquito más grande. Pero bueno. Es el... No sé si lo veis bien. El botecito de... De perfume. Pensé que era un poquito más grande. Pero es pequeñito. ¿Veis? El botecito de perfume. Que me ha gustado. Y bueno. No tenía ninguno. Y se vino a casa. Si veis que tengo la uña fatal. Es porque he estado con los pigmentos y las cosas esas. Y luego se me quedan durante meses. El color. Bueno. Este. Que es un cuerno de unicornio. Mirad. Y es grande. Este sí que es grandecito. Mirad. Está muy chulo. Viene así para que no se caiga. Aunque bueno. Ya sabéis. Hay que tener mucho cuidado. Y... Y me gustó también. Para hacer cositas como... Bueno. Tengo una idea. A ver. Y... Y bueno. Pues también me le pedí. Y ya lo último. Para la resina. Es... Esto. Mirad. Que chulo. Diréis que es. Pues son unos llaveros. Vienen cinco. Cinco iguales. Y son llaveros de estos. De reno. Veis que viene con el agujerito. Y luego ya pues lo podemos colgar. Entonces bueno. Pues para hacer... Eh... Un colgante navideño con esto. Me parece muy mono. Y como vienen cinco iguales. Pues ya puedo hacer una tanda de cinco a la vez. No tengo que hacer uno. Y echar muy poca resina. Luego otro día otro. Luego otro día otro. En fin. Digo mira. Pues vienen cinco. Y puedes hacer unos cuantos a la vez. Así que me parece una buena idea el paquete. Y bueno. Pues esto es. Todo lo que... Lo que me he pedido. Para esta colaboración. Que creo que está súper chulo. A ver ahora. Que es todo lo que hago con ello. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y que estéis muy atentos. Suscribiros. Dar a la campanita. Para no perderos los vídeos. Que próximamente iré subiendo. Con proyectitos. Con esto. Lo dicho. Me despido. Y nos vemos súper pronto. Adiós.